Bien, vamos a charlar para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, con alguien con quien hemos charlado en varias oportunidades en relación al trabajo que realizan desde Ni un pibe menos por la droga. Me refiero a Pablo Landó, aquí de nuestra ciudad de Santa Fe. Pablo, Andrés Batistera te saluda, gracias como siempre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias a vos por la comunicación. Bien, muy bien. Por una convocatoria, un encuentro que están realizando para el día de mañana una vez que te contactamos, pero antes de pasar este chivo, Pablo, contanos un poco qué es Fuerza Común, porque justamente el encabezado de esta invitación que me llegaba dice Fuerza Común, nos invita a este conversatorio con Carlos del Frade. Bien, un poco todo el recorrido del trabajo que tenemos en la ciudad ya desde hace años, que está un poco asentado en particular en esto que mencionaba hoy, que es un espacio, decimos, de construcción de oportunidades para jóvenes, desde actividades deportivas, culturales y recreativas, desarrollamos estrategias preventivas en relación a los consumos de sustancias psicoactivas, tenemos un espacio de oficios, todos con la denominación del Rincón Cultural como institución, una institución de nuevo tipo que intentamos armar en la ciudad para demostrar siempre una mirada y sobre todo una práctica diferente a cómo abordar una problemática tan compleja que está tan presente hoy, que tanto desespera a parte de la población. Y vimos la necesidad, como siempre nosotros tratamos de tomar la palabra, de que no solo quede, digamos, en la labor práctica, sino un aspecto que tiene que ver con la denuncia, con la propuesta política. Bueno, más aún habíamos charlado, habíamos armado proyectos de ordenanza, proyectos de ley junto a Carlos del Frade. Dijimos ya desde hace un tiempo cómo podemos ir llevando todo este laburo diario, cotidiano que tenemos en la ciudad, de espacios como este, del espacio donde se organizan las jóvenes mujeres, como la Casa de las Mujeres Libres, que funciona también ahí en Calle Moreno y Avenida Freire, de espacios de primera infancia como lo que tenemos en la ciudad, el laburo barrial territorial que tenemos a través de la Organización Social de la Corriente Clasista y Combativa, espacios culturales y demás. Vimos la necesidad de poder construir una propuesta política nueva en Santa Fe, que de alguna manera le pueda dar un protagonismo directo y activo a estos actores sociales. Vos sabés que, por ejemplo, venimos laburando mucho la cuestión deportiva, al vínculo con las vecinales, las escuelitas deportivas, también como estrategias de prevención de violencias, de prevención de conductas de este tipo en la niñez y en la juventud, fundamentalmente educativas y formativas. Y bueno, se fue enganchando una cantidad muy importante de gente, gente joven, que nunca hizo una experiencia política. Dijimos, bueno, hay que armar una herramienta local en la ciudad. Vos sabés, por ahí en el caso mío, venimos de una militancia ya de hace tiempo, desde la izquierda, una izquierda por ahí más tradicional, pero siempre con una vocación amplia, frentista, que pueda construir con otras culturas políticas, que veamos puntos en común frente a un escenario electoral, que bueno, está bastante complejo, digamos, donde creemos que están de alguna forma al acecho, tanto en el orden nacional como provincial, como también en la ciudad, sectores políticos que tienen, sin ponerse colorados, como punto uno en su agenda, la privación de derechos para gran parte de la población. Y consideramos que frente a eso hay que construir propuestas amplias, insisto, frentistas, que puedan de alguna u otra manera seguir empujando para construir oportunidades para gran parte de la población que hoy espera, de forma cada vez más desesperante, poder tener acceso a derechos básicos, como el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura. Así que Fuerza Común fue la aglutinante de un trabajo cotidiano, y que quiere intervenir en este momento, no tanto por ahí de tantas caripelas, o solo eslogan de campaña, sino que junto con Carlos del Prade, que venimos trabajando desde hace tiempo, desde hace varios años, poder meternos en una discusión en la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con la inseguridad, con las violencias, y desde la mirada del narcotráfico, que ha complejizado mucho más toda esta situación. O sea que hicimos hoy toda una volanteada, a blanco y negro, a fotocopia, en Barrio Roma, con los comerciantes, con las familias, la recepción es muy, pero muy buena, y muchas ganas de la gente de hablar, de opinar, por supuesto que con bronca, muchas de ellas con, te diría, con preocupación, ¿no? Pero bueno, tratamos de dar un mensaje, que a partir de un análisis de las causas, de una reflexión colectiva, también construir propuestas, y no solo una idea de propuesta en términos de campaña, sino de por ahí de quienes venimos laburando hace años, poder ofrecer una, te diría, una mirada distinta, y sobre todo una salida distinta a la complejidad de la situación que estamos viviendo. Lo que me gusta de ustedes, y lo voy a decir así, Pablo, es que lo que tiene que ver con las causas, por ejemplo, de la explosión del narcotráfico en las últimas o últimas décadas, ustedes no van de abajo para arriba, las víctimas van de abajo para arriba, pero el análisis que hacen ustedes, que hace Carlos del Frade, es uno que, por ahí no se escucha mucho, en medios de comunicación, como el nuestro, o similares, por intereses políticos, intereses económicos, quiero decir, que están enquistados ahí también, donde el Círculo Rojo es el que permite los emprendimientos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, construyendo megatorres que nadie habita, y esa plata, ¿de dónde salió? Bueno, ustedes son uno de los pocos que se animan a decir que sin complicidad de este Círculo Rojo, no habría tal explosión de narcotráfico. Bueno, efectivamente, nosotros cuando decimos narcotráfico, no apuntamos, como decís, bien abajo, no apuntamos incluso a situaciones, por ahí, de familias esperadas, que terminan vendiendo, como digo siempre, nunca lo justificamos, pero hay que comprender los contextos tremendos que se vive, en miles y miles de familias, en las barriadas de la ciudad, y por supuesto que no hablamos nunca de los eslabones más frágiles de la cadena, cuando decimos narcotráfico, nos referimos, digamos, a la crema de este negocio, y tratamos de, de alguna medida, apuntar o orientar hacia dónde deben estar puestas las políticas públicas en torno a eso. Vos sabés que hay un informe nacional de Naciones Unidas que lo hizo el 26 de junio del año pasado, que hacen siempre un informe mundial, y en lo que hace a la política sobre drogas, dicen que el 90% del tráfico de drogas se hace por vía fluvial y por container. Fíjate vos cómo nos vamos viniendo a nuestra región, nos vamos al Paraná, nos vamos a los puertos privados, la mayoría de banderas extranjeras que están arraigados en el sur de la provincia. No es en un Renault 12 hecho pelota o en un Duna, ¿no? Es en los barcos que están en la mercadería más. Exactamente. Exactamente. Bueno, el puerto de Rosario ha habido ya una cantidad enorme de información y de hechos que van demostrando que se constituye en un puerto narco. Entonces digo, este negocio que tiene un volumen extraordinario que es uno de los principales negocios del capitalismo debe asentarse en algún lugar donde el volumen de capital sea tal que de alguna manera pueda esconderse, decimos nosotros, ¿no? Vos fíjate, vos dónde esconderías un elefante buscarías una manada de elefantes. Entonces se esconde en ese lugar donde el 80% de las agroexportaciones salen por ahí del país, donde está asentada la bolsa de comercio de Rosario, que es el órgano, ¿no? Planificador, ejecutor en gran medida de revalorización financiera y de lavado. Vos tenés en cuenta siempre que hay un 30% de la cosecha que se hace en negro y que eso de alguna u otra forma tiene que estar blanqueado en el sistema. Por lo tanto, Rosario no explota por casualidad. A eso hay que agregarle las rutas, la ubicación estratégica, la cercanía con la capital federal. Hay que agregarle los casinos, que son grandes lugares de lavadores de dinero. Y vos fíjate que no podemos lograr, a pesar de decirlo, de Carlos presentar proyectos, de presentar y ayudar incluso con proyectos de ordenanzas municipales, nunca podemos lograr que se mire ahí, a donde está fundamentalmente el lavado, donde está la circulación, a donde está el tráfico. Y eso te diría, está en Rosario, pero de alguna u otra forma acá hubo un crecimiento exponencial del negocio inmobiliario que nadie se pregunta cómo se da, cuál es el origen de ese capital. Y fíjate vos que son los mismos actores políticos que están interesados en que el Estado Nacional no controle el río Paraná, solo que están interesados en que no recuperemos a los santafesinos el control absoluto de nuestro puerto, que es público, y lo sigue manejando un puñado de privados que controlan el ente portuario, que deciden a su antojo qué es lo que se hace con esa zona maravillosa de la ciudad y que nos pertenece a todos los santafesinos y santafesinas, y que han destruido un lugar de empleo industrial, de producción genuino, que significó futuro para miles y miles de familias e inclusión, en un gran negociado comercial, inmobiliario, y que en gran medida ahora, como es tan grande el volumen de exportación que tiene pensado la Argentina, ahora vuelven a ofrecerlo después de años que dijeron que era una pieza de museo, como un complemento del gran mega negocio agroexportador de la Argentina. Así que estos temas están profundamente vinculados, y Carlos decía el otro día categóricamente es imposible que si no recuperamos soberanía sobre el control de nuestros recursos, del río Paraná, de nuestros puertos, es imposible que podamos realmente combatir el narcotráfico, y este es el nudo central de la discusión que está omitida sobre todo en los grandes medios de comunicación y en los grandes intereses. Claro, ¿para vos va a cambiar algo con esto de que va a haber una sede de la UIF ahora en Rosario? Porque palabras más o menos me estás diciendo hay mucha gente muy poderosa que no quiere que nada cambie. Bueno, cuando uno lo ubica como un negocio que es verdaderamente paraestatal, que está hacia el interior del Estado, te darás cuenta que hay intenciones e intereses muy fuertes que a esto lo bloquean, lo traban, y por eso de forma muy hipócrita ponen el centro el problema abajo, donde lo que hay es desesperación en la población e incluso proponen militarización, recetas que han sido un tremendo fracaso en el continente en términos de narcotráfico, pero sobre todo tuvo consecuencias sociales tremendas con una represión enorme a sectores de la población, cárceles repletas digamos de pibes, población desesperada y más narcotráfico, más lavado de dinero, y sobre todo ten en cuenta que siempre tiene un factor de control social de la población. Digo, si estos miles y miles de pibes que están excluidos de absolutamente todo acceden a más derechos, se organizan, protagonizan, son parte de la vida social, comunitaria y política de los distintos vestamentos de la ciudad, son un peligro para estos intereses. Si esa mayoría privada de derechos toma en sus manos la política, se organiza y la pelea y la lucha de alguna u otra manera, pone en juego ni más ni menos que estos intereses. Por eso digo, hay una mirada hipócrita y hay una intención de bloqueo a todo lo que tenga que ver con la investigación. Vos sabés que hace unos días nos comunicamos con uno de los dos fiscales federales de la ciudad de Santa Fe, que tuve el placer de que me llame y que charlemos, que conversemos, sobre todo reconociéndonos en nuestro laburo, me pareció muy noble que desde adentro de la justicia surjan voces que quieren terminar con algunos mitos, con algunas hipocresías, como por ejemplo esta, que el problema es que se necesita más y más infraestructura de tribunales, federales, y me dice, mira en Santa Fe, la verdad que no tengo ninguna pila de expedientes trabada, acá hay una dinámica de la investigación, el problema es que hay poca denuncia, ¿se entiende? No hay denuncia, no hay formalidad de denuncia, ni siquiera incluso de actores del Estado, ¿no? Por eso es muy importante que cuando se crean situaciones que conmueven a la población, como fue el asesinato de estos chicos en el barrio de los Pumitas de Rosario, aparezcan actores políticos, sociales, y de la vida social de la provincia que empiecen a meter esta discusión. Creo que de alguna u otra forma tendrán que dar algún tipo de respuestas, hay que filtrar estos bloqueos, ¿no? Que se producen en estos estamentos de la justicia y empezar a dar algún tipo de respuestas. Por supuesto que siempre eso debe estar unido a una intervención importantísima, yo digo millonaria en términos de recursos, en materia de garantizar a una parte de la población laburo, educación, salud, acceso al deporte, a la cultura, si no va a ser muy difícil que esto se pueda contrarrestar. Pablo, te agradezco como siempre por estos minutos de charla y para cerrar repetime mañana horario y sede del encuentro conversatorio con Carlos. Gracias a usted como siempre por poner este tema en la agenda, mañana los esperamos a todos a las 19 horas en Avenida Freire 2421 que es el rincón cultural nuestro espacio donde con Carlitos del Frade vamos a hablar de una charla que se plantea para abordar tres ejes, imagínate con esta complejidad de violencias, inseguridad y narcotráfico, invitamos a toda la gente de la zona donde estamos, como te decía hoy charlamos con muchos comerciantes y vecinos pero está abierto a toda la comunidad a que podamos compartir las preocupaciones, las desesperaciones y sobre todo pensar juntos propuestas que nos den una salida a esta situación tan dolorosa que atravesamos. Un abrazo grande Pablo hasta la próxima Otro grande para vos hasta luego ¡Gracias!